Que rico tema Que rica la cena tambien Hoy no siento que praudarte Y me deberé Pues de pronto se que debo dejarte No lo puedo repitir ¿Dónde quedas tan callada? No me explicas No me explicas Hoy me sientes con mi culpa de gracia Sé que comprendes bien Pero debes comprenderme Sin el mar llorar Con tu piel no te deja de querer Te debes olvidar Para que mi cariño Que lo que dejara Porque mi objetivo estaba marcado Hay en mi vida otra vida El amor de verdad Es sabido en un instante Que lo muestro de amor Y comprendo que lo más importante Es su verdadero amor Pero debes comprenderme Si me marcho ya Cuando llegas de dejar de quererme Te debes olvidar ¿De para que fingir cariño? ¿De para que fingir cariño? El amor de verdad El amor de verdad Es seguro que estás donde Sin poder la encontraré Pero sé que no me hará Y por reproche Y perdón le impediré Compréndeme Desde el final No quiero decirte que te amo No quiero mentirte No quiero hacerte daño Compréndeme Desde el final Si sabes que era nuestro amor Para que fingir Si entre tú y yo Ya no hay más amor Compréndeme Este es el final Nunca viene la culpa Y tampoco yo Del amor que vivimos un día De pronto acabó Y vuelve En los procesos Y el amor de verdad Hey baby Llegó del rato Y con qué estamos Perdóname Perdóname Por lejos Perdóname Por no amarte Perdóname Y descóndete Perdóname Por lo que Por lo que Pero debes comprenderme Si no es malo ya